¡SALUDOS LOCURES Y LOCURES! ¡SALUDOS LOCURES Y LOCURES Y LOCURES! ¡SALUDOS LOCURES Y LOCURES Y LOCURES Y LOCURES Y LOCURES! ¡SALUDOS LOCURES Y LOCURES! ¡SALUDOS LOCURES Y LOCURES Y LOCURES! 4 fotos o un video por día de los tweets medios que se cuentan por separado de los tweets generales Los usuarios Blue que son los que pagan una mensualidad no tendrán límites Si esto es verdad señores, si esto es así, Twitter acaba de morir Todo aquel que defendió a Elon Musk, si esto es verdad, me la puede empezar soplando Porque realmente esto es lo peor que le puede pasar a Twitter Yo no uso nada de esto, como mucho dos tweets o tres, publico unas cuantas imágenes Pero tampoco mucho, pero si esto es así, Twitter acaba de morir El día de hoy hay que buscar alternativas Se lo puede tragar Elon Musk con todo aquel que apoye este tipo de vagamundería, de abuso El habla de que no quiere obstruir la libertad de expresión, pero si la quiere monetizar Hipócrita Pasamos ahora con los requisitos de Atomic Heart Ahí verá en pantalla lo de PC Para 4K y Ultra una 3080 Para 1080p y 60fps una 1060 Rate Racing es exclusivo ya sabe de PC Para las tarjetas que lo puedan correr En Play 5 y Serie X va a tener 4K dinámico y 60fps Y Serie S 1080p y 60fps Esta es la información oficial ya del videojuego Entonces que ahí estará viendo los requisitos de PC Pero también hemos dado las opciones de consolas de Serie X, Serie S y Play 5 Pasamos ahora con Fatal Friend Y es que el videojuego acaba de lanzar un nuevo trailer de la historia Estará disponible para todo, prácticamente todo One, Play 4, Switch, PC, todo, todo, todo Llegará el 9 de Marzo Muy interesante se ve el videojuego Entonces que ahí estará viendo un poquito de la historia Y bueno, hay mucha pero mucha gente que la he visto hablar de este videojuego Y no solo del videojuego De la saga Tiene, aunque parece un juego de nicho Se nota que es de nicho Pero tiene su público Pasamos ahora y es que Howard Legacy saca pecho Diciendo que tuvo en Twitch Tuvo 1.200.000 casi 300.000 espectadores El día de su lanzamiento Según mucha gente me estuvo diciendo que todo eso se debe A que había drop de, por ejemplo, de artículos Cosas que te daban cosméticos Del videojuego y mucha gente se mantuvo viéndolo Y ni siquiera estaba viendo Simplemente dejaba la página abierta Se iba a hacer algo y dejaba ahí Dos horas creo que era Y se ganaba lo que les estaban dando Yo lo he hecho Yo lo he hecho incluso ¿Con qué lo hice? Con la demo de Diablo Diablo 2 Remaster Que era un drop Y yo dejé ahí Cualquiera que lo estuviese jugando la demo Una demo que era cerrada Bueno, te daban acceso luego a otra Pero si hacías lo del drop Entonces que mucha gente dice que así lo hizo Pero realmente tiene mérito ¿Por qué? Porque si te interesa lo que estaban dando Está bien Hay un interés No lo hiciste por hacerlo Sino que realmente el juego está Teniendo interés por parte del que lo hizo Porque quería ese cosmético Lo que estaban dando Pasamos ahora con el parche De Vampire Survivor Que sigue actualizándose A la versión 1.3.0 Donde tiene tres nuevos Archime Tiene nuevos poderes Dos reliquias Entre otras cosas Tiene y también un nuevo nivel Hay un nivel que me recuerda como Bueno, una etapa de desafío Como me recuerda al Sonic De antes así Cuando se pone como si fuera casi 3D Espectacular Sigue, sigue y sigue Yo lo he jugado todo en móviles Bueno, en móviles No ha llegado la expansión Que es como la nieve Tengo que ponerme al día en PC Ya el juego yo lo compré Incluso el DLC Y bueno Hay mucha gente que ya había sacado todo Voy a tener que ponerme al día Vuelvo y repito Lo hice en móvil Pero parece que llegará Luego el contenido Y Aunque en móvil Se me hace más fácil jugarlo Hoy en día Porque Donde quiera lo puedo jugar Tranquilamente Ahí estará viendo el Twitter Y bueno Otra actualización más De Vampire Survivor Pasamos ahora Con algo interesante Y es que Tanto el Pikmin 4 Como el Zelda Tear of the Kingdom Tienen dos meses De diferencia Uno Llega en mayo El otro El otro Llega en julio Entonces Nintendo tiene esto cubierto Con dos juegos Muy buenos Esto quiere decir Que en diciembre Tiene algo ¿Cuál será el videojuego De diciembre De la campaña navideña? ¿Será un Super Mario Galaxy 2? Puede que en el E3 Nintendo Haga acto de presencia Con algún video De un Nintendo Direct E3 No lo sé Pero de algo Estamos seguros Nintendo Tiene que tener Un juego clave Para la campaña navideña Y si tiene Para verano El Zelda Y tiene ya Cuando va entrando No Lo que es la campaña Bueno Julio Julio Señores Julio Entonces que Todavía queda Algún título secreto Para la campaña navideña De peso No cualquier juego De peso Ya veremos Pasamos ahora Con otro trailer De Wanted Dead Que sigue sacando trailer Y sigue impresionando El videojuego llegará El 14 de febrero Realmente espectacular Mucha gente también La he visto Diciéndolo Me atrae este juego Graficamente lo veo bien Es un videojuego Claramente doble A Y bueno El combate Lo veo exquisito Entre más Se enseñan Más me gusta Así me gusta Un videojuego Que esté seguro De sí mismo Enseña más Para que la gente Vaya viendo Si todavía tiene dudas Pero bueno Este juego Me atrae mucho Y veremos Si lo traemos Día 1 Al canal Pasamos ahora Y es que El nuevo Call of Duty 2023 Supuestamente Va a tener una beta Y un acceso Anticipado Bueno Lo de la beta Sería la campaña Un acceso Anticipado Bueno Vamos a ver Supuestamente Parece que habrá Un Call of Duty O uno a medio gas Que va a empezar Con beta Acceso anticipado Para que la gente Lo vaya jugando Y luego en 2024 Sale el juego completo Es impresionante Lo de Activision Te quieren sacar dinero De cualquier manera Es como Todavía no es un lanzamiento Es como una beta Un acceso anticipado A lo que llega 2024 Pero tú puedes ir Jugándolo en 2023 Entonces Que la información Viene de Tom Anderson Y si el río suena Es porque Piedra o agua Trae Aquí se dice agua Hay gente que dice Lo que o piedra Lo que usted quiera Pasamos ahora Con el aumento De precio De el Zelda The Kingdom Y es que El videojuego Solamente aumentará De precio En Estados Unidos En Europa Se mantiene Su precio Y es que Veo mucha gente Defendiendo esto Es increíble Señores Diciendo No No Estados Unidos Latinoamérica Cuesta 80 He visto gente locón 80 que si yo Cuanto en Latinoamérica Y otros países Hasta 100 Y no pasa nada No pasa nada Nintendo siempre es genial No pasa Ah no lo suben En Europa En España No pasa nada Como siempre Los canales de alabanza Tratando de defender Lo indefendible Siempre Imagínense que le mandan Su codiguito Le mandan su edición Tienen que defender Y que se joda Todo el mundo Mucha gente Defendiendo esto Mucha gente Diciendo que Ah la inflación Si a ti te gusta A mi me encanta Es tu dinero A lo que te de la gana Pero esto Esta llevando A que Nintendo Claramente Siga abusando Y vuelvo y repito Defiende lo que te de la gana Yo veo que Un canal Nintendero de alabanza Lo va a hacer Porque depende De Nintendo Y depende De que le regalen Cosas La gran mayoría Lo hace Porque no le importa Un pepino A su comunidad Y luego veo Gente apoyando Ese tipo de gente Que esta hablando Pluma de burro Claramente Defendiendo la compañía Entonces Si usted lo apoya Bien ahí Yo por lo menos Hablo y digo Lo que me parece mal Realmente Mi canal No es No tiene casi Nintendero Y es por como yo soy Y por lo que yo digo Pero si la comunidad Apoya esto Me importa un pepinazo Comprelo Yo lo que Voy a decirlo Porque lo voy a decir Porque yo no se la soplo A nadie A nadie Y como lo digo De Sony Lo digo de Microsoft Lo digo de J.Gain Lo digo de quien sea Y punto Si a usted le gusta A mi me encanta Ojalá lo suban a 100 Nintendo Súbalo a 100 Que te lo van a comprar Pasamos ahora Con varios temas De la De la compra de Activision Y es que Microsoft Le dice a un juez De la reguladora De Estados Unidos Que la queja De ellos Es una acción Que está repleta De acusaciones Sobre los efectos Que tendrá El acuerdo En el negocio De Sony Lo que quiere decir Aquí Es que Microsoft Le dice a un juez De la Reguladora De Lina Khan Que sus argumentos Parecen Que son escritos Por Sony Que todo lo que dice Sony Es basado Su argumento Que todas las quejas Que Sony Ha planteado Las acusaciones De Lina Khan Se basan En lo que dice Sony Y no en su Investigación Claramente Lo dije Lina Khan No tiene argumento Lina Khan Se basa En lo que dice Sony Y nada más No tiene prueba No tiene nada Y tiene un argumento Muy débil También aquí mismo Vamos a hablar Que Bobby Dice Que Sony Está tratando De bloquear De boicotear La fusión Así lo dice Bobby Y que Sony Como ya dije Anteriormente No quiere Comunicación Niega cualquier Comunicación Con él Y con Microsoft No quiere saber Nada de la compra De la fusión A Sony Le importa un pepino Y simplemente Está empeñada En sabotear La compra Dicho Dicho Por el CEO Bobby Realmente Como quiera Sony Está condenada Si la compra No se da Que se va a dar Hay dos cosas Se dice Que Bobby Continuaría Escuchen bien Bobby Continuaría El mando Sony Sería la culpable De sabotear Esto La relación Saldría Muy mal Aunque la compra No se dé No habría Buenas Negociaciones Más adelante Acuerdo de marketing Pack de consola Todo eso Porque ninguna reguladora Una cosa es una compra Pero ya Si yo sigo al mando De mi empresa Yo decido A quien le paso Los derechos De marketing Entonces que Como quiera Sony está jodida Está rompiendo Está rompiendo Relaciones Con Activision Que luego Le podría Perjudicar Porque dice La nota De prensa Bobby Permanecerá En el Probable Caso De que Fracase La compra De Activision Blizzard En el probable Dice Pero eso No va a pasar Ya sabemos Que la compra Se dará Pero sea Como sea Sony Tiene la de perder Lo va a perder Sony Porque lo que hace Que Sony Tenga Lo que tiene La mayoría De jugadores De Call of Duty Es la ventaja Que tiene De marketing Contenido Exclusivo Pack De consola Todo eso Que cuando se acabe El acuerdo De marketing Y Bobby Siga Subido En el trono Usted cree Que va a pasar Ya lo de esto Lo de Prácticamente Acoso Ya van a pagar 35 millones Y eso Se solucionó Pero al final Sony perdería Aunque la compra No se dé Porque las relaciones Quedarían muy mal Entre Activision Y Sony Para que usted vea Como son las cosas De la vida Al final Bobby dice Que ellos quieren Boicotear Que Jim Ryan No toma la llamada Pero luego sale Información que dice Que si la compra No se da Bobby seguirá El mando Negativo Para Sony También si eso Llega a suceder Pero la compra Se dará Con todo y todo Señores Hasta la próxima